Música Ya te olvidaste de mi, ahora nada puedo hacer, ya ni siquiera me escribí Ahora que yo me sufrí, con mis bolitas y corazones Ahora me toca sufrir, sube con nuestros amores Ahora me toca sufrir, sube con nuestros amores Porque te encuentras muy lejos, no sé si vas a venir Porque te encuentras muy lejos, no sé si vas a venir Música Todo tiene su principio, todo tiene su vida, así lo dice la historia Pero tú vas a acabar, con mi corazón y con mi memoria Ahora la paso contento, y cantando nuestra historia Ahora la paso contento, y cantando nuestra historia Porque tú estás aquí dentro, y de aquí nadie te borra Porque tú estás aquí dentro, y de aquí nadie te abone Música Música Ahora me toca sufrir, sufrido por mi hermana Yo quiero que sepas mujer, que me has hecho tanta falta Yo quiero que sepas mujer, que me has hecho mucha falta Música Ahora me toca sufrir, sufrido por nuestros amores Ahora me toca sufrir, sufrido por nuestros amores Porque te encuentras muy lejos, no sé si vas a venir Porque te encuentras muy lejos, no sé si vas a venir Música 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 Buena, buena, buena